La Preciosura La Preciosura Oye, ¿siempre te han gustado los animales? ¿Has tenido amor por los animales? Desde chico que tuve mascotas, me acuerdo de haber tenido un acuario, un perro... ¡Holka! ¡Holka! Es una lady, además que le gusta la tele parece Sí, está acostumbrada, le gustan las fotos Le gustan las fotos Oye, tú eres de San Bernardo Sí, viví en San Bernardo, viví en San Miguel Mi familia más o menos se ha ido moviendo Y yo viví un tiempo en la casa de mi abuela Entonces, pero finalmente mi familia se volvió a juntar ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia la recuerdo como... ¿Cuántos hermanos son? Somos dos hermanos O sea, yo y mi hermano Pero tenemos muchos años de diferencia Entonces mi infancia fue bastante solo Tenemos nueve años de diferencia Entonces del cero al nueve estuve solo Y mi infancia fue entretenida, fue muy familiar Compartí mucho con mi abuela, con mi mamá Mis papás se separaron cuando yo era muy chico Se volvieron a juntar y nació mi hermano Pero el tiempo que estuvieron separados Estuve básicamente criado por mi abuela Y mi mamá que trabajaba Entonces mi abuela era como un poco la persona con la que yo compartía en el día Muy especial porque finalmente era la persona con la que yo estaba en el día a día Después del colegio, en la mañana, en el fin de semana Vivíamos en una casa muy grande En donde había muchos animales Cachaca ahí está conectado, no me había acordado de eso ¿Y la infancia? ¿Cómo se llamaba? Clemencia Y había una conexión súper importante con ella en el cotidiano Yo aprendí a cocinar con ella ¿En serio? Sí, aprendí a hacer cosas de la vida cotidiana Yo conozco a la abuela de Héctor desde que conozco a Héctor Porque esa es uno de sus grandes amores Si bien Héctor adora a su madre Pero su abuela Yo creo que es la imagen más grande de maternidad Yo después más grande, con mi familia nos fuimos Luego mi abuela murió y nosotros nos fuimos a vivir a San Bernardo Pero espérate, tu abuelita estuvo en el hospital, estuvo muy mal, ¿no? Sí, pues estuvo enferma y estuvo hospitalizada mucho tiempo Y para mí eso a los 13, 14 años también fue un periodo súper doloroso Porque mi abuela me crió Y para toda la familia era como el último hijo, el hijo más chico de mi abuela De todos mis primos era como el más regalón Entonces también yo estaba muy cerca de ella cuando ella estaba enferma Yo me pasaba del colegio Claro que te pasabas ir del colegio al hospital Sí, me pasaba del colegio al hospital todos los días En general nosotros teníamos esa rutina Yo terminaba el colegio, la iba a ver o llegaba a la casa de ella ¿Cuántos años fue eso? Fueron como seis meses Fueron seis meses, sí Sí, yo me acuerdo que ya era amigo de todas las enfermeras Me llevaba mi colación, me sentaba afuera A veces me dejaban pasar a verla, otras veces estaba más grave Pero sí, fue una manera también de estar ahí como acompañándole Y esperando que se mejorara ¿Y? Y no se mejoró ¿Y te dolió mucho? Mucho, mucho ¿Esa es como tu primera pérdida? Es mi primera gran pérdida y única pérdida que he tenido en mi vida Y después de mucho tiempo yo una vez le dije a mi mamá Que yo sentía que también yo había tenido un... Que la tenía ella, que es mi madre Y que también había tenido otra mamá, que es mi abuela Y que de alguna manera a los 14 años había perdido una mamá también Claro Y eso es súper marcador porque cuando uno se proyecta Yo le contaba a ella lo que quería ser cuando grande ¿Y qué te decía? ¿Ya tenías pensado ser actor? No ¿En esa época no? No, quería ser como abogado, algo muy cotidiano Como de, no sé, escuchaba por ahí y era chico Entonces era como, no, voy a ser abogado, voy a elegir Primero entraste a estudiar una carrera... Ingeniería 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 Y que además eras el primero universitario en tu familia Sí ¿Eso marcó la diferencia? Bueno, estaban todos muy contentos Y que yo además de entrar a estudiar ingeniería Era bastante prometedor Entonces cuando decidió cambiarme de carrera Es bien frustrante ¿Y eso cuánto tiempo fue? Yo estudié ingeniería nada Entré a estudiar sabiendo que no me gustaba Y estuve ahí nada ¿Sabías que no te gustaba? Sí, no estaba tan convencido Pero principalmente es porque Para una familia de esfuerzo Que tu hijo se dedica a ser artista Es como deschavetadísimo Pero por ejemplo, ya entraste a la universidad Te diste cuenta que no era lo tuyo Y sentiste que... O sea, me di cuenta en una clase Que la profesora dice Ya, a ver, ¿cómo te proyectas tú? ¿Te gustaría poner tu carrera Al servicio de qué ámbito de la ingeniería? ¿O dónde? ¿Cachai? Y yo sé como... Es que a mí no me gusta la ingeniería ¿Y por qué estabas aquí? Es que yo quiero estudiar teatro Y sentí que el curso entero se giró así como... ¿Qué le pasa a este güey? ¿Qué estás haciendo acá? Ándate Porque estás como robando una... Un espacio Un espacio El cupo ¿Cachai? Y después de eso seguí yendo a clase Y un día voy a donde la secretaria de estudio Y le digo O sea, es que yo ya en realidad no tengo nada más que hacer aquí Quiero congelar Dice ¿Pero cómo vas a congelar si tú no has hecho nada? Tú te tienes que retirar Bueno, me voy a retirar porque voy a estudiar teatro en la Universidad de Chile Ya Me dice Bueno ¿Tú sentiste que ibas a generar como una frustración? Fue súper difícil O sea, claro A mí me dio terror contarlo siquiera Entonces yo seguí yendo a la universidad Y no entraba Ah, ¿y tus papás no sabían? No Como por largos meses Me porté muy mal ¿Y qué hacían mientras tanto? Mi papá me iba a dejar a la puerta de la universidad Y yo entraba Dios papá Que le vaya muy bien Y me quedaba ahí Esperaba que si fuera Me iba a dar vueltas en el centro Me metí Puta, mucho rato a la Biblioteca Nacional Ya ¿Qué hacían la biblioteca? Me quedaba mirando diario Antiguo Nada Estaba como tratando de usar mi tiempo lo mejor posible Yo lo siento un sobreviviente, al igual que yo Nosotros nos criamos en una época donde O en un lugar donde la educación no era un regalo Ni tampoco venía con la crianza Como que no es como que tu papá te cría ni te dan derecho a la educación Y en ese sentido Es un doble esfuerzo Porque Porque tuvo que currársela solo Porque tuvo que ganarse su educación Y porque Ha llegado súper lejos ¿Te dedicaste a A matar el tiempo? Sí, en el fondo tenía que Hacer algo Justificar el día Y que me sintiera un poco útil Si llegaba a las 8 de la mañana y quedaba desocupado ¿Y después cómo lo tomó tu familia? No se lo tomó muy bien Porque Igual yo siento que Que tenían razón Había costado mucho Entrar a la universidad Había un esfuerzo Familiar gigante Y yo de alguna manera en ese momento Me lo estaba farreando Porque tampoco era seguro que yo Me convirtiera en actor Entonces mi papá En una conversación me dice Bueno, tú tuviste todas las oportunidades De entrar a la universidad Te la farreaste Ahora yo me voy a encargar de tu hermano Y Y yo dije Dije Nada, pues voy a tener que aperrar nomás Y me puse a trabajar ¿Cómo sentiste? ¿Y fuiste capaz de decirlo? Creo que fue una vez cuando estaba en el colegio ¿Y el colegio participabas de alguna obra? Sí, en la enseñanza media con un amigo Inventamos como el grupo del colegio Y ahí empezamos a cachar que nos gustaba un poco Pero sobre todo como Porque yo era muy tímido de chico Y sentí que el teatro de alguna manera Me daba herramientas para no ser yo ¿Cachai? ¿Era como una vía de escape? O sea, no sé Yo le decía a mi profesora de historia Oye, hay que hablar de la revolución francesa Y puedo ser como francés y explicarlo de ahí Y yo así, bueno Oh, no sé qué ¿Cachai? Entonces era como, no soy yo Y frente a mis compañeros Yo estaba atrás de un personaje Y eso me parecía gracioso Oye, te veo con frío Oh, te piché